La paz del Señor esté con cada uno de ustedes hermanos, verdaderamente es una alegría entrar hasta el hogar de cada uno de ustedes con su programa favorito, el Evangelio a tu alcance. En este martes de la novena semana del tiempo ordinario en el que les invito para que juntos meditemos sobre el Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo 13 al 17. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, maestro sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente porque no tratas de adular a los hombres sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Jesús, ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, le dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la hipocresía de los escribas y fariseos es grande. Siempre buscan una manera como poner a prueba a Jesús. ¿Cómo encontrar un momento en el que Él pueda, según ellos, equivocarse y encontrar un motivo para juzgarlo, para condenarlo, para llevarlo al suplicio de la cruz? Y hoy, aparentemente, se presentan como grandes religiosos, como si estuvieran de acuerdo con su manera de proceder. Pero en el fondo, lo que quieren es encontrar un motivo para quitarlo de en medio, para juzgarlo, para crucificarlo, como finalmente terminaron haciéndolo. Y por eso hoy le presentan esta prueba y le dicen, maestro, sabemos que tú eres recto. Es decir, Jesús va al pan, pan y al vino, vino. Jesús no anda adulando a nadie. Jesús viene a instaurar el reino de Dios, que es paz, que es amor, que es justicia, que es hermandad, pero con toda la claridad, con toda la precisión. Y por eso le traen esta moneda y le dicen si está permitido dar ese tributo al César o no. Y Jesús, pues con toda su inteligencia divina, le responde de la manera más precisa que los deja admirados. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? El ser un buen cristiano nos tiene que llevar a ser buenos ciudadanos. San Pablo a los romanos dice, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad, sino la que viene de parte de Dios. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ser verdaderos ciudadanos, siempre y cuando la ley terrena busque construir la justicia, la paz, el amor, el respeto, la convivencia social. Que estas leyes nos ayuden cada día a nosotros a ser mejores ciudadanos y por lo mismo verdaderos cristianos. Por eso Jesús dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Qué bonita pregunta. Pues todo a Dios le permite nuestra vida, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos. Es decir, todo lo que tenemos es obra del amor y la misericordia de Dios. Nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores de los bienes temporales de Dios y constructores de su reino en esta tierra. Esporcémonos pues, hermanos y hermanas, por servir a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, a través de nuestra relación con nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude entonces a ser verdaderos cristianos y por ende verdaderos ciudadanos, constructores de un mundo mejor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.